Muy feliz, la verdad, fueron tres años trabajando esto porque es mi tercer selectivo que nunca se rindieran, que por lo mucho que estuvieran cansados en un entrenamiento la dirán todas y como decía un amigo mío, convencerse de que tú estás lista para ser de todos, ser una selección colombiana. Mucho esfuerzo, muchas horas de entrenamiento, sacrificio, mojadas, tiempo, muy emocionante ver cómo todos se entrenan para un mismo objetivo y ya se cumplió el primer sueño, ahorita el siguiente es ser campeón del mundo y espero que se pueda lograr este año. La preparación fue muy dura, muy buena, llegamos en buen nivel y creo que se vio evidenciado en las pruebas que corrimos. Creo que es muy importante que como equipo nos mantengamos unidos y que todo esto se pueda evidenciar para que podamos hacer un muy buen papel en el mundial en Italia. Significa disciplina, aquí uno se da cuenta que con la disciplina uno puede romper récords, uno puede superarse uno mismo y superar a los demás, entonces si uno tiene disciplina puede afrontar cualquier reto y cualquier circunstancia que se le presente. Esto fue un trabajo muy duro, primero que todo porque eran días de entreno, horas todos los días, matándome, entrenándome. Siempre desde pequeño he soñado con este momento, he luchado también mucho desde pequeño y pues gracias a Dios ya hoy se nos dio. Esto es un reto muy grande, ser mamá, ser deportista, dejar atrás a mi familia. Esto me llena de mucha motivación, de muchas ganas, ser solo mamá, no me siento como inspirada y estar acá es mostrarle a mi hijo que cuando luchamos por nuestros sueños y trabajamos por ellos todos los días lo logramos y quiero que él se sienta muy orgulloso de mí. He venido en un proceso muy largo, en un proceso también de crecimiento como mayor y le doy gracias a Dios por darme esta confianza. Hoy gracias a cada persona que ha hecho parte de este gran proceso, es un proceso de muchos años y cada una de esas personas que me ha ayudado es gracias a ellas que estoy aquí en este momento. No dejen de soñar que los sueños sí se cumplen, que sin sacrificios no hay victorias, a veces tienen que sacrificar muchas cosas para poder llegar a donde quieren llegar y que no dejen de luchar por lo que quieren, que sí se cumplen. Hemos trabajado desde hace más de 13, 14 años ver y abrazar a mi mamá, solo ella y yo sabemos todo lo que hemos pasado. Esto nunca deja de sorprender, nunca deja de ser difícil. Desde el 2019 vengo portando esta licra y se me hace uno de los orgullos más grandes que he tenido y que seguramente tendré en toda mi vida. Así que darle las gracias a Dios, a mi entrenador, a mis padres, a todas las personas que tienen que ver con esto, seguir trabajando para lograr el gran objetivo del campeonato del mundo. Estoy feliz, feliz, contenta de volver a integrar esta selección, octava selección consecutiva, ya somos 12 títulos. Ir a Italia es uno de los sueños ya, con la ayuda de Dios que se va a cumplir, de los países fuertes en el patinaje y pues nada, esperemos romper las marcas. Un sueño, otra vez, porque la verdad no creí, otra vez estar aquí, porque este selectivo fue demasiado reñido, pero gracias a Dios se me dieron las cosas, también tenía mi mamá que me decía, vamos que si se puede, que es la que lleva las sumatorias y gracias a Dios lo logramos. Estoy feliz de volver a tener esa oportunidad de representar el país, esta vez para un mundial que se va a dar en Italia. Ese año se repite el reto, la idea es guiar a los nuevos, poderles transmitir ese carácter y esa gallardía que nos ha caracterizado a los colombianos para lograr los triunfos que hemos obtenido hasta hoy día. En realidad es un logro demasiado grande para mí, porque a pesar de los obstáculos estoy aquí presente, logrando lo que quiero y nada, de verdad muy feliz de pertenecer a la mejor selección del mundo, que tantos mundiales ha ganado y muy feliz y contenta por eso y agradecida con todas las personas que me han apoyado, mis entrenadores, mis papás, todas las personas que creyeron en mí. Para mí este logro significa perseverancia porque he trabajado muchos años, he sido muy constante y muy disciplinada en este deporte para obtener todos estos logros que hoy en día se están viendo. Siempre tener mente tranquila, confiar en las capacidades de cada uno y que sí se puede llegar a una selección Colombia. Significa muchísimas cosas, el amor por este deporte, todo el trabajo realizado, los entrenamientos, bueno muchísimas cosas en mi vida. El primer selectivo me cambió como persona un montón, como deportista especialmente. Toda la motivación, todo lo que me faltó dar en el anterior, aquí está el resultado. Creo que es algo demasiado, es como un sueño para muchos y es algo increíble. Fue un logro bastante importante, es mi segundo año consecutivo representando a Colombia, portando los colores de la bandera con mucho orgullo. Para mí es un secreto que fue bastante difícil llegar hasta acá, muchos retos y bueno fue un selectivo bastante difícil. Eso significa muy especial ¿cierto? Porque pues a pesar de ser mi primer selectivo, lo tomamos con muy buenas decisiones, muy buena preparación. Ese es el resultado pues no solo de mi esfuerzo, sino también de todo un equipo. Tener cabeza fría, creer en cada uno de sus capacidades, tener fe y confiar en Dios. No pues esta es mi primera vez en selección y pues es el sueño que pues todo niño patinador tiene. Y ahorita pues es como que no me lo, no sé si no, como que no lo asimilo. Porque como todos los días era como soñando en este momento de poder tener pues la licra y la bandera. Poder portarla tricolor es como, no sé, lo más importante que puedo tener. Tanto esfuerzo, tanto trabajo durante muchos años. Un poco de experiencia y pues nada, muy contenta de volver a pertenecer a la selección. Se que va a ser un mundial muy, muy disputado y bueno, me encantaría, me encantaría. Y con la ayuda de Dios pues estaría ahí dando lo mejor de mi siempre. La verdad es que es un selectivo demasiado duro, demasiado competitivo. Donde nos hemos enfrentado con campeones del mundo muy, muy fuertes. Y bueno, estoy contenta de no estar en selección Colombia luego de dos años, dos años, casi tres. Y sé que vienen cosas muy buenas, estoy feliz, agradecida con Dios y con todas las personas que han estado en este camino. Gracias a Dios primeramente que se nos dio este momento, la fortaleza, la soberbia y nada, para salir adelante y salir victoriosos. Gratificante, tanto para la gente de Casanare, como para mi familia, para todas las personas que llevar el alto en un departamento pequeño. Sobresalir a nivel internacional es muy gratificante para ello. La última selección que integré fue en el 2018 en Herder, la primera vez que clasifique como mayores. Y este año que ya estaba a puertas de lograr me dije, ¿por qué no intentarlo? Vamos a tener un último esfuerzo, es un año muy bueno, viene mundial, juegos nacionales a final de año. Y con mi entrenador decidimos intentarlo y aquí estamos. Entonces, este año la idea es ser campeón del mundo. Para eso se entrena, para eso se entrena, se levanta, se levanta temprano, se sacrifica mucho para que no solamente nos vaya bien en una sola prueba, nos vaya bien en todas, poder sumar, porque de eso se trata el selectivo, sumar y sumar, saber sumar. Esta licra la amo con todo mi corazón, la deseaba con todo mi corazón de nuevo. Todavía me cuesta creerlo, pero es una realidad. Selección Colombia 2023 es una emoción muy grande. Digamos que tomé la ventaja de mi experiencia en el selectivo y creo que eso influyó mucho en mis resultados y que este reto va hasta mundial. No, no, no hay que perder la esperanza, siempre tengan la fe intacta y tener la mente concentrada, o sea, no distraerse, tenerla concentrada para su objetivo y sus metas. Y la verdad, pues, muchas gracias, aquí estoy nuevamente a la selección Colombia y feliz. Estoy muy agradecida con Dios, tengo una felicidad inmensa en el corazón que todavía siento que estoy soñando y estoy muy, muy feliz y muy agradecida con la vida. Pues es una gran responsabilidad, pero lo importante es dar lo mejor de nosotros para dejar el país en lo más alto. Esforzarse muchísimo, muchísimo, porque esto es de puro esfuerzo y meterle muchas ganas y, pues, la verdad, sin Dios acá no estaría. Me ha llenado de orgullo, yo siempre he querido representar a mi país y no me llena nada más más que orgullo que poder portar los colores de mi país, en otro, siendo la mejor selección del mundo. Me llena de orgullo. Orgulloso de portar estos colores, de representar a mi país, de irla a toda Italia y sí, tenemos una responsabilidad, pero para eso trabajamos y, con el favor de Dios, todo va a salir bien. La satisfacción que uno siente de haber trabajado todo el año, de haber dado todo hasta lo último, y eso es lo que me motiva, me motiva y me tiene con más fuerza acá. A veces hay que sufrirlo para gozarlo, sí, y la verdad se sufrió, no solo estos cuatro días de carrera, sino toda la preparación, pero bueno, se siente la satisfacción del deber cumplido y bueno, espero también conmover corazones con mi clasificación este año. ¡Gracias!